En este momento convocamos, nos invitamos a la profesora Mercedes Colasso Sikes de la Universidad de la República de Montevideo. Ella es secretaria académica o un cargo equivalente de la universidad y llevaron adelante un proyecto de revisión y transformación curricular. Ella es experta en currículum y viene a la CRES de la semana que viene. Entonces nos hizo el favor de, en vez de volverse a Uruguay, directamente de Córdoba, venir a Río Cuarto y acompañarnos lunes y martes con dos jornadas intensas. Una primera jornada que es una conferencia de ella. Fundamentalmente nosotros le pedimos que, más que una conferencia positiva, fuera narrativa, que nos contara la experiencia de la revisión curricular en la Universidad de la República. Después, a la tarde, un encuentro con los responsables de la revisión curricular de distintas carreras de la universidad, con la secretaria académica central. Y después, el martes, dos talleres con los responsables de las comisiones curriculares de la facultad. Un encuentro más destinado al trabajo, a mostrarle lo que tenemos hecho y que lo mire, poder discutir, ponerlos a dialogar. La experiencia de Montevideo, su mirada como curriculista. Directamente el trabajo para ver si podemos estar revisando y avanzando en la producción de los documentos que la facultad ya tiene. Hemos tenido varios encuentros, algunos entre nosotros, otros con... Ya el año pasado empezamos con la profesora Cometa, que vino de San Luis, también para ayudarnos a pensar formatos nuevos.